Hola jugones y jugonas y bienvenidos a mi canal, Darchikenocho y aquí os traigo una idea, a ver si os mola, vale, es que os quiero enseñar un juego de móvil que es muy chulo, muy divertido, está muy guapo que es para esas horas muertas en las que os aburrís, lo que sea, ¿no? y decís, tengo ganas de hacer algo con mi vida, ¿qué hago, no? pues os traigo este juego que se llama Color Funk como podéis ver, lo podéis descargar a todo el mundo en la tienda de Google Play, vale está completamente gratuito y demás y vais a ver, vamos a entrar estoy jugando, he usado el emulador, ¿vale? el Kaoplayer se llama pues es el que descarga para su PC y vamos a darle caña, Color of Thunder esto es increíble porque es un juego de colorear, ¿vale? por eso del Color of Thunder, ¿no? colorear es divertido, ¿no? o así o divirtiéndome coloreando o así, ¿no? la traducción y bueno, esto es un pasote, fijaos vamos a ver si puedo bajar esto porque esto le cuesta algunas veces un poco, no sé por qué bueno, fijaos que para acá me va, ¿ves? pero para abajo me cuesta ahí está, ahora y bueno, fijad los dibujos que son muy guapos mirad, aquí tenemos pues Pokémon, ¿vale? Dragon Ball, etcétera, etcétera, ¿vale? hay de un montón de animes hay de todo, ¿vale? es una maldita barbaridad esto entonces, a ver si os mola la idea de hacer una serie de esto de un capitalito, cada capítulo coloreo un dibujo distinto, ¿vale? así lo vamos viendo ya vamos a empezar con el de Dragon Ball, que es nuevo que me ha gustado un montón el diseño y vais a ver qué guapo que era cuando está coloreado lo que son las ilustraciones son una maldita barbaridad, ¿eh? vais a ver, vamos a empezar con Dragon Ball, ¿eh? vais a flipar, es que es increíble bueno, aquí tenemos el dibujo en sí bueno, esto es publicidad porque esta aplicación vive de eso así que esto no es que lo pueda quitar me gusta, no hay que comérselo pero bueno, este es el diseño podemos, no sé si puedo ampliar en teoría debería poder ampliar con la lupa pero claro, no, es como aquí estoy en el emulador, no sé muy bien aquí el botón, sería la lupa vale, aquí tengo la lupa genial, la rienta y atrás, ¿ok? vamos a empezar por el número uno, ¿vale? el número uno, pues mira, dice que ¿qué tal? dos, menú, sí, un genio número uno las cejas, ¿cómo podéis ver? valo un montón el número 12 por automático cuando acabas con un número empieza el otro fijaos, vamos poco a poco pintando nuestro diseño de Dragon Ball y ya estáis viendo la calidad que tienen las ilustraciones, ¿no? yo creo que ya las estáis dando cuenta, ¿verdad? de lo guapo que está esto es una maldita barbaridad, gente es que es un pasante vais a ver cómo queda terminado esto yo esto lo estoy usando también en el móvil lo probé ayer porque lo encontré así de refilón lo típico que estás aburrido y miras en la tienda de Google Play para ver juegos para echar el rato más que nada mientras esperas y cosas de esas y cuando vi esto flipé en colores, ¿eh? dije, hostia, esto otro subir al canal de YouTube porque yo sé que esto va a molar un montón porque es que vale la pena sobre todo, yo digo, para la gente que se aburre mucho aquí, ¿no? la gente que se aburre un montón o está esperando un colega o lo que sea, se aburre pues puede jugar a esto mientras y es una maldita barbaridad ya veréis a ver, de momento estoy viendo los números pero bueno, nos podemos ampliar si queréis por el último de cerca es una pasada, es un juegazo es verdad, te diviertes porque los diseños son tan chulos cuando terminan son tan espectaculares que es que flipas en colores cuando acabas el diseño es impresionante, ¿no? vamos a flipar ahora cuando acabe vamos por el 9 el número 10 ya ya estamos con el brazo fijaos fijaos como va tomando forma el diseño es una pasada a ver 11 las uñas 12 el brazo que más 3 13 sería ya estamos con la ropa bueno también podemos hacer un diseño de estos por capítulo si queréis hacemos una serie y me podéis decir si queréis en los comentarios pues qué diseño queréis que haga o bajar la aplicación queréis ver cómo pinto alguno en concreto como lo decís y vamos subiéndose como vayáis diciendo estaría guay, ¿verdad? pues yo que sé, tío que quiero que pintes el dibujo de Kimetson o uno de yo que sé de Evangelio uno de bueno de los que haya, ¿no? que no sé cuántos diseños ahora pero hay un montón no sé si dónde me queda algún trozo por pintar de este número ¿no? número 13 algo queda seguro aquí, mira vale, 14 vamos allá es una barbaridad a ver cuando está acabado yo es que lo probé esta talla o sea, esta mañana cuando me puse y flipen con lo que sé dije, qué barbaridad no conocía esto pero, madre mía me ha encantado, tío 15 el 16 estamos pintando la ropa ya a tope hay de todo, ¿eh? de Pokémon de todo, gente aquí 17 17 vamos poco a poco ya va quedando menos para acabar palo de dragón por ahí también vamos a pintar por aquí las piernas vale, vamos por aquí por aquí por aquí y por aquí todavía queda más ¿qué? aquí veréis qué guapa la nube ya veréis cuando la pintemos aquí y aquí y aquí el 18 vale queda 18 aquí y creo que aquí no, no, aquí 19 ya esto es un reflejo estamos en el 20 ya gente con la tontería fijaos qué guapo está quedando ya Goku, tío fijaos, eh fijaos qué puta barbaridad y diseño todavía no está terminado vais a ver cuando esté terminado vais a afrontar es que es increíble esto, tío los diseños de este juego tío son espectaculares gente de todos, eh cada uno de los fanarts por decirlo de alguna manera que son son increíbles, tío mira la bola mira la bola como mola mira mira el detalle tío es que es guapísimo es una maldita es una maldita mirad la nube vamos a empezar a pintar la nube fijaos en la nube mirad mirad qué espectacular mira mirad mirad veis 24 no veo dónde está el 24 me falta a ver mejor por aquí arriba no a ver me falta un 24 aquí está la esquilita aquí abajo chaval vale 25 vamos allá mirad la nube mirad cómo va tomando color mirad 26 con esto pintamos la nube al completo ahora fijaos la nube ahora con el diseño completo mirad cómo mola la nube tío es que el diseño es espectacular gente está increíble esto es una maldita pasada el 27 vamos a pintar los arbolillos el bonsai de por aquí vale vale 27 todavía me queda por ahí algo que pintar de esto de hierba que no veo aquí ¿no? ahí está 28 vale 29 fuera que me queda que me queda tío esto de aquí esto me sigue faltando algo del 29 aquí ¿no? mirad aquí y aquí el 30 vamos a pintar la navecita chulo chulo las nubes mirad las nubes quedan los últimos colores ojo vamos a alejarnos porque queda lo más guapo de todo fijaos que ahora vamos a darle forma a lo que es el fondo y tal y fijaos cómo va a quedar espectacular esto es una maldita barbaridad gente yo os voy avisando ya que es una maldita pasada estáis listos estáis preparados para lo último vamos a pintar aquí vamos a pintar aquí abajo vamos a pintar aquí en medio lo último va a ser el color completo que sería ahora mira aquí está nuestro amigo aquí lo que llama el gran akira tío está movillón el móvil como se ve tan chiquitito gran akira toriyama se pintaba así siempre tío descanse en par grande akira vamos a ver estáis listos para ver el diseño acabado porque es una maldita barbaridad ya se está viendo pero bueno ya va 3, 2, 1 ha fijaos que cosa más épica tío mira que chulada de diseño tío es espectacular gente podéis mandarlo podéis descargarlo podéis compartirlo a un colega yo se lo paso a un amigo mío por whatsapp para que lo pruebe el juego es tan guay y le podéis mandar el vídeo completo de cómo se pinta y tal está muy guapo tío es un juegazo grande ya tenemos el primero mañana el segundo cual pues mirad aquí tenéis ya digo tenéis pues dragon ball tenéis pokémon si pensamos en dragon ball hay un montón más mira oculto de instinto sería guapo hay un montón de diseño yo digo aquí es una normalidad vale queréis ver dragon ball que más tenemos tenemos pokémon también que hay un montón de diseños de pokémon mira que chaliza que guapo pikachus por ahí pichu seldianolos por ahí hay un montón tío naruto también hay un montón de diseños kakashi por aquí como vale espectacular esto y todos tienen la misma calidad así de espectacular de las escenas una vez que están pintadas es una barbaridad gente es sexy yo sé que esto me gusta más de uno ahora que ir pintando fondos de pantalla también tenemos esto lo podéis pintar y descargarlos para ponerlo vuestro móvil de fondo de pantalla increíble tío y tenemos pues tenemos slayers okimetsu no yaiba ya lo has conocido japonés un montón de diseños tío un montón tenemos one piece también un montón de diseños mira que chulo espectacular tenemos también boconogiro academy aunque aquí lo han traducido a mi héroe mi héroe academia para la reducción de miedo esto engloba un poco todo van metiendo todos los días van metiendo dibujos marinero de la luna que coño es esto sailor moon sailor moon lo han traducido como un pari de la luna tío ay dios en fin un pari de la luna me ha matado me ha matado tenemos sonic también por aquí supongo que estará por ahí super sonic algún diseño de sonic super saiyan debe estar por ahí seguro hay un montón de diseños tenemos por aquí mira genshin impact también si os mala pues genshin tenemos muchos diseños también molones dibujos animados pues es que estos se muevan a lo mejor no se apoyan animales estos son furros esto es un anime muy bueno se llama como era bastard creo que se llama bastard o viestars o algo así o viestars o así se llama es muy chulo estoy esperando la última temporada cuando sale muy buena estos son animales sin más algunos son anime otros son animales normales hostia la princesa mononoke lol me fliparía dibujar este me encanta la princesa mononoke una de mis películas de anime favoritas aquí aquí está por el perro por los animales hablando de esta muchacha aquí está spi family aquí lo han traducido espía x familia por familia jujutsu kaisen también hay un montón yo digo hay una barbaridad hongkai este es el videojuego que también pertenece a los creadores de genshin impact un montón de diseños es una barbaridad esto animado no sé si se moverán cuando no sé esto es la fusión super saiyan 3 cuidado lo voy a hacer joder con cúter bueno aquí estamos ya ya le hemos dado la vuelta todo esto es donde estamos ahora animado o no no lo sé ah no esto sigue animado animado es que se pintarán cuando termina no lo mejor como este como se ha hecho hoy chica pues todos los diseños que hay tenga una mujer lo mismo para hombre si le damos así rápido abajo no pasa nada ¿cuántos diseños hay? una barbaridad es que no tiene ni barrita al lado hay un montonazo es una maldita barbaridad el montonazo de diseños que hay hostia dios mira mira trun del futuro tío Mario y Luigi no pueden faltar que barbaridad y tenemos para hacer un montonazo de capítulos oscuro y esto ah mira toque goal estos serán animes así en plan oscuritos chunguillos toque goal esto es de resident evil 4 vale es un poco de todo todo en plan lo que es un poco más pues tirando a eso a rollo así macabro de alguna manera mira este es de de toqueo como era toqueo revent o así se llamaba en este hay un monton overlord ¿no? sería a favor cierto hay diseños muy guapos mira Lara de Tomb Raider otra de Resident Evil 4 no es asco de hay un monton tú mira que guapo el hander hay un monton continuar hostia y este pedazo de dragón hay un montonazo de diseños muy espectaculares la mayoría y este dragón tiene muchos detalles tú pintarlo te puedes morir de la pena no de hecho carril azul uy 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 y esto oye oye uy 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 y esto es un poco carril azul eh cuidado no sé a qué se refiere con carril azul pero ok no sé si es la traducción de algún anime en concreto esto parece más categoría sexy ¿no? Gundam Dios hostia que están los Gundam madre amor hermoso mira robot tú como mola Gundam pintar esto debe ser guapísimo tío es chulo tío es que hay de todo mira Bleach Yu-Gi-Oh es que tenemos de todo colega es una normalidad Yu-Gi-Oh por aquí jefe infernal esto solo hay cuatro no sé a qué se refiere esto pero ok mira ataque ataque de titanes también como no me voy a faltar hombre lo más conocido ¿no? está tenemos lindo esto es que son así en plan bonitas ¿no? Digimon como no si esta Pokémon tiene que ser Digimon obviamente que guapo Digimon por cierto mira Mirange Wemon como bola Fiberpunk ok mola bastante guapo mira del LOL obviamente alguno tenía que haber del LOL también hombre hay mucha waifu en el LOL tiene que haber un montón de diseños casi todo de waifus obviamente Supervisión algunos son tremendos cuento de hadas ah Fairy Tail la han traducido Fairy Tail como mola hostia Fairy Tail está guapo Lucy hemos visto alguno por ahí Terror en Tokio esto es Tokyo Ghoul obviamente que lo han traducido aunque no se llama Terror en Tokio la traducción pero bueno hombre motosierra anda esta también es el anime este como se llama ahí no me sale el nombre bueno conocido también no me sale el nombre Limo como que Limo hasta la del Slime no así es la serie del Slime claro por eso de Limo este termina ahora este fin de semana termina la la última temporada que ha salido la tercera que tiene que ser cuando termina el capítulo es que hay de todo R0 se diaza si no lo habéis visto gente con Ren mira que guay me flipa eh que guapo los diseños estos y las quintillizas como no también tenía que estar las en las quintillizas faltaría más esta siempre fue mi favorita ni el automata como no es que hay un montón gente no para esto es que hay una mira hay sella es que hay de todo gente aquí podemos hacer una serie a capítulo por diseño imaginaos un hombre de la pena aquí Hatsune Miku como no también Ark Knights que es esto no estoy seguro lo peor es que me suena pero no se que Kirby en serio una categoría de Kirby solo hombre Kirby mola para dibujarlo la verdad que está guapo Inuyasa nike como que nike ah pero esto del juego también de ojo pues estoy seguro ah hemos acabado mira flores está lo último allá bueno hay una barbaridad de diseños y van metiendo nuevos que es lo más gracioso es urgente van metiendo hay una barbaridad vale ya digo si queréis pues podemos hacer series si queréis si no de todas formas si no queréis si apoyáis con muchos likes voy a subiendo más diseños poco a poco cada día subiremos uno y si nada pues nada pues simplemente os lo dejo ahí para que lo veáis si tenéis como si fuera un vídeo de las chicas pero las impresiones y así pues veis un poco pues este juego si queréis cargado para vuestro móvil y jugando vosotros está muy chulo es muy entretenido la verdad y los diseños son tres mundos son increíbles te mola muchísimo y el diseño de Dragon Ball es que es una pasada es increíble pero bueno dicho esto si queréis que siga pues apoyar la serie con likes que yo lo veáis guapo y mañana pues subo todo el diseño si ve que lo apoyáis si no pues nada pues lo dejamos como un capítulo de las chicas o primeras impresiones y ya está y así pues lo he traído al canal más que nada porque lo hubierais y poco más que decir dicho esto pues nos vemos mañana con el siguiente capítulo así me deja la garganta la digo pues esta semana tengo la garganta un poco jodida y no sé si voy a poder aguantar mucho no quiero forzarla mucho pero bueno hecho este vídeo va a ser cortito pues tampoco quería pero bueno dicho esto pues nada como siempre he dicho si os está gustando si os gusta esto si veo que lo apoyáis con muchos likes seguiré subiendo un capítulo cada día diseñando pues otro de estos ¿no? haciendo otro dibujo cualquiera y si queréis ver alguno en concreto yo que sé por dibujo otro de Dragon Ball alguno de Dragon Ball o ponen los comentarios o alguno de Pokémon o el que sea ¿no? de los que haya claro dicho esto por la vez nos vemos en la siguiente entrega si es que like si veas hasta el próximo adiós chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!